Creador del cielo, creador de la tierra, permíteme presentarme ante ustedes. Muy buenos días a cada uno de nuestros amigos que nos están visualizando a través de este medio. Se reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que se encuentren bien al lado de sus seres queridos y de su familia. Mi nombre es Jenny Araceli Ojoncalí, una de las presentantes para el cargo de Alipazú en nuestra aldea San Graviel. En honor a nuestros dos patrones, San Graviel y San José, esperando su apoyo hacia mi persona con un like en las redes sociales. Que pasen un buen día. Muchas gracias.